Conversar, hablar y dar su testimonio, te damos la bienvenida, eh, eh, perdón, Conti, Conti, eso, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darme un espacio para poder hablar ya, este, más detallado, porque la vez pasada no, no pude expresarme bien, porque había muchas personas hablando, y el, Diego Chávez era el tipo que, atarantador, pirañaza, que no me dejaba hablar, y así que ya, pues, ahora sí estoy solo y puedo poder hablar bien. Vamos a ver juntos el caso, y luego regresamos para entrar de lleno con las preguntas, adelante, señor director. Parece que Chavarri nunca va a aprender, nunca va a dejar de ser todo un diabito, y es tiempo que alguien le ponga un alto, o van a seguir premiando su conducta, porque lo cierto es que el ex de Melissa Klug, según el SAT, tiene un récord negativo. Diego Chavarri tiene en su haber seis papeletas, cuatro muy graves, y dos por manejar excesiva velocidad, que aún no están canceladas. Sí, un chico reality, un chico que debería ser un ejemplo para los niños. ¿Es cierto que tienes antecedentes respecto a estos temas? ¿Tu situación está complicada? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Estabas manejando un estado de debilidad? Lo raro de esta intervención, es que la policía llevaba al diablito bien resguardado, y a toda velocidad, e incluso el patrullero subió la verma de la vía expresa, algo que no está permitido. Qué raro, ¿querían evitar la prensa? Además, al llegar a la comisaría, luego de acudir a la fiscalía, vemos a un Diego Chavarri sentado en el escritorio de la policía, al lado de su abogado, como si todo estuviera bien, e incluso unas niñas se le acercaron a pedirle una fotografía. Sin marrocas y posando para la cámara, rara reacción del diablito encontrándose en una situación complicada. Habla con la policía, sonríe, para luego volver a ser llevado en Marrocado a la fiscalía, donde se determinaría su futuro. Diego, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Estabas manejando en estado de brindar, entonces ¿por qué te encuentras acá? Según el parte dice que estabas haciendo maniobras. Lo cierto es que el examen arrojó positivo, es decir, pudo haber ocasionado un atropello o un choque con consecuencias fatales. Sin embargo, luego de estar todo el día entre la comisaría y la fiscalía, el diablito fue puesto en libertad. Que manejara tu carro cuando saliste de la fiesta. Cuidado. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Tranquila? ¿Te van a quitar el brevete? No, no, no. Pero todo el día la fiscalía y la comisaría, Diego. Todo bien, no pasa nada con Chavarri, sigue como si nada. No sabemos qué es lo que le espera a Diego Chavarri para que cambie. Ya está probado que es un peligro para la sociedad que maneje como lo hace. Pero parece que las autoridades no hacen nada, seguramente su canal tampoco hará nada. Y Dieguito seguirá de juerga en juerga, manejando como loco. Así están las cosas, señores. Increíble. Y es así como Diego Chavarri nuevamente se ve envuelto en un escándalo y, por supuesto, que trata de ser escapista y de no responder ninguna de las preguntas. Él alude que, bueno, como pertenece a otro canal, tú sabes que no te puedo responder cuando él nunca ha tenido ningún problema en responder las cosas que siempre se le han preguntado. No de tema sentimental, estamos hablando de un accidente que además, al ser un peligro público, nos ataña a todos, ¿no? Porque tú puedes, si tú tomas la decisión de hacer con tu vida lo que te parezca, es algo que nadie puede criticar, podemos opinar, pero nadie tiene para juzgar. Pero si tú te subes a un vehículo con más cantidad del alcohol permitido por la ley y representas un peligro para la sociedad, tenemos todo el derecho de cuestionarte independientemente del canal en donde trabajes. A mí me cuesta entender que hasta la fecha aún existan personas que tomen y manejen a la vez, habiendo tantas posibilidades de transporte público, taxis en aplicaciones por celular, o sea, no entiendo. Los seguros además te dan la oportunidad de tener tres llamadas al año, puedes tener a un chofer, puedes pedir un taxi y recoger tu auto al día siguiente. De verdad hay que ser bien necio, necio. Posibilidades y alternativas, hay miles. El que no lo hace es porque no le interesa, porque se siente el dueño del mundo, porque no mide las consecuencias de sus actos o porque no tiene respeto por la vida. Porque el que tiene dinero para salir toda una noche y tomar hasta la madrugada, tiene un poquito más para pagar un taxi. O sea, de verdad me parece poco inteligente. Yo creo que con lo que estamos viviendo, con las consecuencias que hemos visto por todos los medios, por los actos que tú ya has protagonizado, no hay excusa ni hay perdón para lo que este fin de semana ha vuelto a protagonizar Diego Chávarri. Pero no es el único problema en el que se ha metido. ¿Qué fue lo que pasó contigo, Conti? Y a ver, todo ocurrió a la hora que yo me estoy retirando de la discoteca ya. Ya eran 7 de la mañana por ahí. Horas antes. Horas antes ya de la discoteca. Y yo salgo y para poder salir... ¿Cuánto ha pasado eso? Si tú haces. Un mes creo. Ya. Y yo salgo de mi box, para yo poder retirarme tengo que pasar por su costado, que él está en otro box. Y él agarró una valla, una cerca y se puso más atrás de las escaleras y tapándome el único espacio que quedaba, le dice a mi primo y a mí, salta, que salten, que salten. A sus amigos le dice... ¿Pero por qué hacía eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Tiene algún tema contigo personal? ¿Se han peleado antes? No, lo que dijeron es que se supone que yo salgo con la hermana de Diego. Pero no, yo la conozco nomás. Es mi amiga, pero nunca... Ah, pero él te tenía entre sí que fija por un tema. Parece que sí. Ya, entonces quería fastidiarte y te puso ahí una barra para que no puedas salir libremente. Exacto, exacto. Y a la hora que yo me quiero retirar, él dice, no, que salte, que salte. Y yo le digo, ¿que salte quién? Que salte él, pero con misuras. Y yo le digo, ¿por qué va a saltar? Y él me dice, ¿qué? Y discutimos, y es cuando ya me cae el golpe en la boca. Y al toque nomás me vengo en sangre. ¿Quién te pegó? Diego Chavarri metió un golpe. ¿Y qué hicieron los de la discoteca, los de seguridad? No, o sea, para ellos no se metían. Porque me cae el golpe y como está así en luces que se mueven, ahí yo retrocedo. O sea, no mucha gente había reparado lo que te había pasado. Claro, hasta que ya se metió todo su grupo. Y como a mí me conocen gente ahí también en la discoteca, se metieron a separar. Y los de seguridad también se meten. Y los botan ellos primero. ¿Lo sacan a Diego Chavarri? Exacto, con todo su grupo porque eran como siete personas. ¿A ustedes no? No, yo estaba solo, yo con un primo nomás. Y los que se meten son gente de la discoteca que me conocen. ¿Y tú has comprobado, como era medio oscuro, estás seguro que después de Diego Chavarri? O sea, mira, yo habló con él cara a cara. Y mi primo está acá a mi costado queriendo salir. Y todo su grupo estaba más atrás. Y el puñete me cae acá. Y él y yo cara a cara. O sea, él te hizo así. Claro, él de frente me cayó. ¿Pero por qué te agrede? ¿Por qué? O sea, nadie puede venir y darte un puñete porque no le guste tu cara. No, no, no. Porque él quería, yo me di cuenta que él quiere humillar a mi primo diciendo que salte. Porque él es un flaquito, chato, y él es más alto, más agarrado. Pero eso solamente lo hizo por fregar. Porque tiene un tema contigo porque sales con su hermano. Parece que sí. Bueno, ¿y tú pusiste una denuncia? ¿Cómo has dejado sentado que esto ocurrió y que has sufrido una agresión? Yo llegué a mi casa desangrentado. Y yo me metí a mi casa, a mi cuarto y me lavé. Y mi mamá me ve así todo con la boca destrozada. Porque estaba con la boca destrozada, hinchada. Y me dice, ¿qué ha pasado? Y le digo, no, nada, tiene un pleito. Le digo, ¿pero con quién? Nada, voy a dormir, le digo. Y el día siguiente le cuentan. Mi primo le dice, no, que Diego Chavarri le ha pegado. Y yo le digo, no, ¿para qué dices? Y mi mamá ya se asustó porque todos los antecedentes que tiene le han ido a buscar con pistola. Le han prendido el carro. ¿Qué? Ha tenido peleas por todos lados, denuncias. Es verdad, Diego Chavarri siempre, siempre está envuelto con acontecimientos extraños. Exacto, claro. Gente que va, que le incendie el auto, que lo amenazan. ¿El espejo? Sí, sí. Eso también, claro. Golpes en discoteca, lo detiene en ebrio. Bueno, así es el perfil del íntimo de las hijas de Melissa Club. ¿Cómo, perdón? Él está... Digo que ese es el perfil del íntimo de las hijas de Melissa Club. Ah, sí, claro. Estaba viendo que él ha estado frecuentando, ¿no? Pero yo no puedo mencionar eso. Él, él, cuando te pegó, ese momento estaba borracho, estaba tomado, estaba drogado, algo de eso. A ver, eran las... Un cuarto para las siete, seis y media. A esa hora ya todo el mundo estaba tomado. Incluyéndote tú. Exacto. Ahora, ¿de qué manera a ti te van a subsanar este daño? ¿Qué es lo que has pedido? ¿Cómo va tu denuncia? Mi denuncia está en proceso. ¿Ya? Mi abogado me ha dicho que pide una reparación civil porque ya pasé por médico legista. Y acá me he quedado, en donde fue el golpe, me ha quedado por dentro como que un hematoma, no sé cómo decirlo, una bola. Que no es normal, pues, que de repente es cirugía. Producto de la conducción. Exacto. ¿Ya? ¿En qué discoteca fue eso? En Linz fue, en HBO. Bueno, ¿hay algo que le quieras decir a Diego Chávarri en este momento que te debe estar viendo y que piensa que tu caso está olvidado? Porque a veces, bueno, cuando pasa otra cosa ya, lo otro se tapa. Claro, él dijo... Y vamos acumulando. Él dijo, para mí es fácil pedir cámaras, o sea, él está bien seguro. Y nunca las vio. Él no ha aceptado que él te pegó. Claro, dijo, yo voy a sacar mis cámaras porque para mí es fácil. Hasta ahorita no me ha llegado nada a mí. Pero si tú ya has metido a las autoridades en esto porque has hecho una denuncia, ¿no les han pedido ellos la cámara de vigilancia para ver? No sé qué hará pasar con las cámaras, con los videos, no sé qué hará pasar, ¿verdad? Bueno, Conti, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber estado aquí. Y vamos ahora con la pareja de Clavito.